Fue tal el vuelco que tuvo el caso que la propia fiscalía solicitó audiencia para revocar la prisión preventiva en contra de los primeros imputados en la causa por el homicidio de la detective Valeria Vivanco. Según los antecedentes de la carpeta investigativa, el disparo que terminó con la vida de la joven policía habría sido percutado por uno de sus colegas. Nosotros tenemos claro que como familia hemos sido traicionados por quien nosotros confiamos, porque aquí hay un arma de la institución que mató a mi hija. El pasado lunes se realizó la reconstitución de escena del crimen y al término de la diligencia una hermana de la funcionaria fallecida apuntó directamente a una de las principales contradicciones del caso. Ese médico que dijo que la bala entró de frente está mintiendo porque la bala entró por la espalda. Eso es la verdad. Aquí nos mintieron a todos, nos mintieron a un país. Según el peritaje del servicio médico legal, la bala homicidio ingresó por el abdomen de Valeria Vivanco, lo que se contradice abiertamente con un informe de la propia PDI que concluyó que la trayectoria del proyectil fue de atrás hacia adelante. El SML declinó formular comentarios. Bueno, el servicio médico legal, el perito en particular, tendrá que dar explicaciones porque emite un informe en un sentido determinado. Lo que contrastado con los nuevos antecedentes establece que es absolutamente contrario. La trayectoria del proyectil no es de adelante hacia atrás, sino que ingresa por la espalda. Según especialistas en criminología, determinar el punto de entrada de un proyectil balístico no debería resultar complejo para un médico forense. Las heridas de entrada y salida de un proyectil balístico son evidentemente distintas. ¿Es posible definir cuál sería la entrada y la salida para este caso? Sí, también es posible definirlo porque efectivamente las heridas van a ser mayores siempre en el lugar de la salida. Discrepancia en los informes que la Fiscalía pretende despejar con el peritaje encargado al FBI de los Estados Unidos. Mientras, se informó que el detective Leonel Contreras, quien formaba parte del equipo de Valeria Vivanco, renunció a su derecho a guardar silencio y prestará declaración ante el tribunal el próximo 10 de septiembre. Lo relevante es lo que establezca la investigación en mérito de los diversos peritajes, donde el más relevante y concluyente es justamente el que establezca de qué arma de fuego precisamente proviene el proyectil. Lo que queremos como gobierno es que esto se pueda esclarecer lo antes posible. Primero, por la tranquilidad y la empatía que uno tiene con la familia, el dolor que eso ha generado, y también, por supuesto, el punto de vista de la justicia. Según fuentes de la investigación, no se descarta que en los próximos días la Fiscalía solicite audiencia para formalizar cargos por el homicidio de Valeria Vivanco, en contra del colega que habría percutado el disparo que terminó con su vida.